Música En Pablona un día canté Y que llega a salir de mi casa Y en Pablona un día canté Una jota en la plaza, el castillo Que yo nunca la vida olvidé Que yo nunca la vida olvidé Y que llega a salir de mi casa Y que llega a salir de mi casa